Hola a todos. Les tengo un palé fuerte para hoy. Primeramente gracias a Dios por un día más de vida. Somos siervos de Dios. Seamos honestos y transparentes. No tratemos de ocultar nuestros problemas. Abramos nuestro corazón. Como cristal para mostrar. La belleza de Dios. Honestidad es transparencia, no perfección. La gente busca honestidad. No perfección. Transparencia es cristal de calidad. Oh, Señor, hoy me presento. Ante ti para pedirte que me llenes. Con el aceite fresco de tu espíritu. Para que transmita el amor. Que hay en mí de forma clara y pura. Que yo sea un ejemplo de transparencia. Y calidad. Cada lágrima que haya sido. Derramará hasta delante. De su presencia él conoce cada. Angustia y cada dolor su palabra. Nos da la promesa de que seremos consolados. Y asociados cada día, más. Y más por su perfecto amor. Amén. Suscríbanse y activen la campanita. Para que no se pierdan ninguno de los premios. Que doy diarios. Les tengo un premio. Solo hay que tener fe. En el Señor. Que nos vamos a sacar la tripleta. A pensar positivo. Bienvenido a mi canal. Números reales. Creado con el fin de dar los mejores. Número. Ganadores de las loterías. Les tengo tres. Número de suerte. Para todo el día de hoy. Se pueden jugar. Al derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. El 16. Anotando en este momento. Conce 16. Darle seguimiento especial. Suerte a todos. Número para asegurar. Tu premio en tu lotería. Favorita hoy. Le traigo los números que van a salir. Estos números los puedes utilizar. Para jugar en cualquier lotería. La primera a la real. Gana más. Nacional. Loteca New York. Florida. Quiniela Pale. Señores entrando y regalándome. Una manito arriba regalándome un like. Ayúdame a seguir creciendo en este canal. Ayúdame a seguir llegando a más personas. Compartan en grupos de WhatsApp. Por todas las redes sociales. Con energía positiva señores. No se pueden quejar bastante Pale. Le estoy dando diario. Vamos con el segundo. Número es el. 60. Suerte a todos. Tercer número es el. 11. Éxito. Buenas suertes a todos. No olvides suscribirte. Para que este canal siga creciendo. Gracias a todos por su like y comentario. Bendiciones Dios te ha.